Bueno, hola, presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes. La expresión, además, que el Uruguay está en condiciones de llevar, de continuar adelante con sus misiones de mantenimiento de paz. No solamente en donde está, sino en algún otro lugar donde sea necesario. ¿Se ha conseguido lo que se vino a buscar? Yo no he venido a hablar con el señor vicepresidente Cheney para pedirle cosas. Yo le transmití al señor vicepresidente Cheney que era nuestra idea, nuestra, digamos, percepción bien clara de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la Argentina por enfrentar las dificultades que ha tenido hasta ahora y que todos los países del Mercosur abogábamos en favor de ayudar a la Argentina. Un acuerdo como el ALCA va a consolidar el desarrollo de nuestros países en una forma muy, muy favorable. Yo no veo el porvenir de nuestro continente en una forma negativa. Al contrario, creo que la resolución política asumida en Quebec por el presidente Bush y el primer ministro Chrétien de Canadá asegura el funcionamiento del ALCA y eso va a hacer crecer América. El área de libre comercio de las Américas, ¿para qué época? ¿2003, 2005? Cuanto antes, mejor. The sooner, the better. Cuanto antes, mejor. Perfecto. Si fuera mañana o esta tarde, todavía mejor. El Estado de Salud del Mercosur depende de muchas cosas. Básicamente hoy va a depender de cómo el gobierno argentino consiga emerger de las dificultades financieras que está viviendo. El gobierno argentino ha hecho un enorme esfuerzo. Ha rebajado pensiones, ha rebajado salarios, ha cerrado oficinas, ha cortado gastos, en un momento además en donde notoriamente las dificultades de acceso a los mercados para los productos del Mercosur son notorias. Si pudimos conversar con la mayoría. Vamos a ver si...